A ver si de verdad Tú dejas de quererme Te voy a abandonar Y te vas a quedar solita con tu suerte A ver si de verdad Extrañas por las noches Mis locuras Cuando llorabas de placer Y te sentías una mujer Como ninguna Y me voy a marchar Adiós cariño No puedo soportar Tus vanidades A ver si de verdad Tú puedes olvidarme Y no me pidas regresar Ya no lo vas a lograr Porque es muy tarde Y ya verás Que yo a la vuelta de la esquina Un nuevo amor voy a encontrar a mi medida Y suspirando Y suspirando Siempre me recordarás Pues sentirás Que te hace falta mi presencia En tus noches Que a mi cariño no debiste hacerle daño Cuando creíste Tenerme a tu merced Y ya verás Que yo a la vuelta de la esquina Que yo a la vuelta de la esquina Un nuevo amor voy a encontrar a mi medida Y suspirando Y suspirando Siempre me recordarás Pues sentirás Que te hace falta mi presencia En tus noches Que a mi cariño no debiste hacerle daño Cuando creíste Tenerme a tu merced Y ya verás